Punto Info, la universidad es noticia. Desde la Facultad de Ciencias Médicas estamos desarrollando este proyecto de investigación de fortalecimiento del monitoreo clínico epidemiológico de COVID-19 en nuestra ciudad a través de la detección de anticuerpos en sangre de pacientes asintomáticos que hayan podido cursar la enfermedad sin presentar algunos de los síntomas o signos característicos de la misma. Este proyecto se propone poder brindar información epidemiológica, poder conocer la proporción de pacientes que ya tienen anticuerpos, es decir, que son inmunes o que han tenido respuesta inmunológica contra el virus de SARS-CoV-2 en nuestra ciudad, realizando un muestreo en centros asistenciales distribuidos en distintos puntos de la ciudad. Por el momento estamos trabajando con el SEMAFE y también con el sanatorio diagnóstico y todo el grupo de consultorios de estas dependencias, de manera de poder tener acceso a población que, como les decía, consulta por otras causas al sistema de salud. El ensayo que realizamos se denomina ELISA, que es una prueba para detectar anticuerpos, que se llaman de tipo IgG, es decir, que surgen a partir de las dos o tres semanas de haber estado en contacto con el virus. El test que utilizamos se denomina COVIDAR y fue desarrollado por el Laboratorio Lemos y la Fundación del Instituto Leluar. Y lo estamos utilizando gracias a la colaboración establecida con este grupo que nos ha brindado la posibilidad de contar con estos insumos a través de la doctora Andrea Gamarnik y Marcelo Janoski. Así que es un trabajo en ese sentido interinstitucional. También, bueno, además de lo que les mencionaba, la interacción tanto con el medio público como con el privado, nuestra universidad trabaja no solo de la Facultad de Medicina, sino también con investigadores de la Facultad de Bioquímica para poder realizar los ensayos y también para después poder aportar la información epidemiológica al sistema de salud de la ciudad. Bueno, la investigación se realiza aquí en la Facultad de Ciencias Médicas lo que es respecto a los ensayos de laboratorio en el Laboratorio del Centro de Estudios en Salud Global y la información que se obtendrá, que se está obteniendo ya, que llevamos analizados unas 400 muestras, permite, como les decía, conocer la proporción de personas que ya tienen anticuerpos, pero también permite detectar a posibles donantes de plasma, por ejemplo, para poder canalizarlos hacia los centros que están trabajando para realizar los ensayos clínicos y poder ofrecer ese tratamiento a personas que cursan una forma grave de la enfermedad y que lo pueden requerir.